¡Suscríbete al canal! Muy, muy bajito. He vuelto a aumentar la ganancia, ¿vale? Y espero que esta vez se escuche mejor, pero vamos, lo siento, ¿vale? Era simplemente, bajé la ganancia para que no se escuchara el aire acondicionado y no os molestara. Pero creo que lo bajé demasiado. Bajé el micro, tío. Así que perdonad, ¿eh? Si se escuchaba muy bajito en los capítulos anteriores. Este ya espero que se escuche mejor. Vamos a darle. Que habíamos encontrado ya por fin por dónde avanzar. Así que este juego está muy alto, tío. Está demasiado... Vale, buena, Herrier. Buena, eres muy bueno. Este juego está muy alto. Voy a bajar el volumen otra vez. A ver. Aquí, opciones. Vamos a bajar un poco más el volumen, tío. Es que se escucha muy alto. Vale, creo que un poquito mejor, ¿no? Creo que es un poquito mejor. Vale, tenemos esto. Ah, mira, no hace falta tirarme y matarme. Pero escucha. ¿Esto estaba abierto de antes? No, ¿verdad? Esto no está... Oh, espérate, un momento. Que al final no va a ser por aquí. ¿O sí? Herrier. Eres tonto. Soy más tonto que un bocado en el pene. Vale, mira, otro. Los tenemos casi todos, tío. Nos faltan 20 nada más. Vaya hostia, se mete el caballero. A ver, tiene que ser por aquí porque no hay más caminos, tíos. O sea, tiene que ser obligatoriamente por aquí, amigos míos. No puede ser otro... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! ¡Joder! ¡Qué susto! ¿Y esta campana para qué es? ¿Para qué es esa campana? ¿Ya no puedo subir? ¿Hola? Ah, espera. Vale, esto es para levantar la viga, ¿no? No, no puedo ponerla aquí. Tirar. ¿Puedo subirme en ella? No puedo... ¿Hola? ¿Esto para qué es, entonces? No sé muy bien cuál es el fin de esta campana. ¿Qué hay que hacer aquí? No entiendo. A ver, vamos a llevarla del todo para la izquierda. La derecha iba a ser para la izquierda. A ver, ¿la puedo dejar aquí? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? Algo viene por ahí, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¿Y ahora qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! Tío, no sé qué me pasa hoy, pero me estoy asustando por todo. Voy a saltar por encima, ¿no? Sí. ¡Eh, je, je! ¡Bobo! ¡Recoger! Eh, recoger. Vale. Ah, no. Esto va aquí, creo, ¿eh? Diría que esto es para ponerlo aquí, ¿no? Y levantar esto. Ahí está. ¡Ah! ¡Me estoy muerto! Las campanitas, las campanitas. Vale, a ver. Aquí no las va a escuchar, no las va a escuchar. ¿Qué es? Es un anillo. Estoy muerto. Bueno, pero lo he recogido. No sé muy bien qué es. ¿Qué es? ¿Qué he recogido? No lo sé. ¡Ey! ¿Está abajo otra vez? ¿Y ahora para qué quiero esto? Me gusta matarme en este juego. Soy un poco imbécil. Vale, tengo que llamarle, ¿no? Y hacer que se suicide el bicho. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, gente? ¿Es un anillo? ¿Cómo ha subido ahí? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo ha subido ahí? ¿Qué? ¿Qué cabrón? ¡Qué cabrón! ¿Cómo hago esto, gente? ¿Qué? ¿Qué? Vale. El bicho sube, ¿no? ¡Coño! Vale, a la mierda. Venga, tonto feo. Ya está, muerto. Lo tenemos. ¡Ey! Se ha bajado algo ahí, mira. ¿Es para bajar los ascensores? Tenemos el ascensor del sorrete. ¡Ah! Es un rollo para subir. Vale, podemos subir por la cueva. ¿Os acordáis del sorrete? Guay, 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 guay. Bueno, podemos subir por el sorrete. Mientras el chip abrió sobre estas tierras, las almas albergarán dolor. Tengo que usar más el dash. Vale. Muchos se han... Muchos se han rendido, se han de llevar dentro el dolor. No sé, lleva, lleva, lleva mierda este tío dentro. ¿Dónde te sentaste, caballero? ¿Dónde te sentaste? Vale, me han matado. Si te pegan dos veces te mueres. Vale. Ok aquí. Lo que aguantan, ¿no? Estos cabrones Vale Vendrán bichos, ¿no? Sí Buena, me lo estoy marcando, ¿eh? Pero otros han luchado Por encontrar la salida Por escapar de ellos ¿Qué le pasa? Estoy corrompido, tío Estoy como corrompido Corrompido o corrupto Bueno, corrompido se puede ser también, ¿no? ¡Hostias! ¿Qué ha sido ese masazo que le he dado? Donde el guardián no pudiera ejercer su dominio ¿Qué guardián? ¡Hostias! A veces mete una hostia, tío Mira, ¿ves? Son los que creen Son los que creen Súper fuertes las ratas estas Esa, esa, esta Muere, muere, muere Esa chispa que me da La conservo luego con el caballero Con el caballero, con el señor Complicado pelear ahí, ¿eh? Vale, recupérate Vale Vale Buah, aquí muero, aquí muero, aquí muero Nada, me muero ahí Pero me llevé a dos, creo Sí Joder Es difícil, ¿eh? No creáis, es difícil Pero estamos en lo más profundo ya, creo ¡Hostia! ¡Cuánto bicho! ¡Hora! Vale No lo pasé No te vayas Incluso ellos creen Incluso ellos creen Pero el caballero es bueno o no Porque se marcha ¡Hostia! ¡Oh! ¡What! Momento, gente Está ladrando mi perra Y no sé por qué No pasa nada, Alex No pasa nada, no pasa nada Perdón, perdón, gente Perdón Lo siento Está ladrando mi perra Quería ver qué pasaba Pero no, parece que eran dos locos en la calle Peleándose Y la perra pues ladrando Me ha asustado Me ha robado la luz, ¿no? Los fragmentos Está muerto, tiene que estar muerto Es para la baliza que le ha dado Necesita aún más el dolor que sienten No sé, tíos No me entero de nada Míralo, míralo Se despierta como agitado ¿Lo veis? Se despierta como agitado ¿Son como visiones? Vale, ya sabemos dónde hay que ir Vale, sabemos dónde hay que ir Vamos Hay que seguir al chorrete blanco ¿Quieres bajar? Baja Me ha ocurrido Ahora Espera, ¿y por aquí qué había? Ah, vale Me he guardado el castillo Baja Vale, tira para arriba Hostia, a ver Encontrar eso Ya no me acuerdo dónde era exactamente ¿Era por ahí? No, ¿no? Ahí no era tampoco Ah, era Era para la derecha del todo Donde estaba el corazón negro Era donde conseguimos el corazón negro Si no me equivoco Mira, ahí, ahí Ahí, a la derecha Vale, es aquí Aquí Y aquí llegaremos A las puertas Que estaban cerradas O deberíamos tener que llegar A esas puertas ¿Qué es esto? Esto es algo, ¿eh? Esto es algo ¿Veis que hay una trampilla? Hay algo Es por aquí Cien por cien ¿Qué son estos bichillos? Sonan a peluches Dale, dale Ya, ¿no? Ya no No, no, pero no ¿Por qué cierras? ¿No hace falta cerrar? ¿O sí? ¿Hace falta cerrar? Voy a cerrarlo Igual abre otra cosa ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, gente? Hay golpes y todo Momento Momento ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Joder, macho Yo no sé si lo estáis Escuchando vosotros, ¿eh? Pero hay como una guerra, tío No sé qué está pasando Ay, me han matado Es la vecina de abajo Que es conflictiva Va, y me cierro esto en la cara Mi vecina de abajo Gente, son ocupas, ¿vale? Y... Hay muchos problemas con ellos Muchísimos ¡Joder! ¿Por qué sueltas la palanca, hijo? Dale Hay muchos problemas con ellos Todo el rato Y ahora está el perro llorando Mi perro ladrando Golpes en el edificio ¿Qué está pasando, tío? De verdad Todos los días, ¿eh? Todos los días, gente Hay pelea y movida Qué asco, de verdad No puede tener unos vecinos Normales, tío ¡Baja rápido! Ay, mira ¿Puedo bajar aquí? He pulsado el círculo Y no he hecho nada ¿Cómo cruzo ahí? Amigo, mira Amigo, mira Puerta abierta ¿Puedo bajar por aquí? No Ah, la trampilla Que os dije Toma Pobre hombre, tío ¿Quién es el...? Salta Amigo Vale Pues ahora habrá que salir por ahí El juego es larguito, ¿eh? Bueno, larguito Vamos a ver Me está durando... ¿Cuánto llevamos? Llevamos seis episodios, ¿no? O cuatro Bueno, larguillo tampoco es Es cortito En una tarde te lo pasas En un stream Te lo pasas entero No sé cómo lo estoy grabando Para YouTube Es más corto Ahí estoy escuchando Un cristal Pero va Paso, tío ¡Ojo! ¿Quién es esta gente? ¡El gatito! Gracias por... En fin, ya sabes Estamos de viaje Ay, perdón Bueno, en fin Antes teníamos un hogar Pero alguien decidió Que teníamos que ir de viaje Y nos dejó aquí Así que ahora estamos de viaje Esa historia casi ha acabado Ya no queda mucho No dejes que la torre Se lleve otra vida ¿Recuerdas cómo acaba? ¿Has vivido esta historia Tantas veces? ¿What? Ahora vamos a romper esto ¿Qué ha vivido la historia? Este mundo está tan enredado Que nadie sabe Qué parte es tuya Y cuál es suya Si te digo que imagines La fuente ¿De quién será? ¿Tuya? ¿Mía? Yo la inventé A lo mejor la vi una vez Pero ahora está en tu mente Tienes el poder de cambiarla Incorpora tus propios recuerdos Algo bueno y algo malo Quizá no sepas Cómo era la fuente exactamente Pero tendrá detalles tuyos Las historias son algo muy peculiar Y tú has cambiado mucho esta ¿Qué está hablando, tío? El zorro Tiene su propia historia, ¿verdad? Seguro que os habéis encontrado Hace mucho El castillo de este mundo El castillo no es tuyo Ni de la flor de fuego Pero influye en su destino Y en el tuyo El dolor de alguien Es capaz de destruir algo más Que su propio mundo Contigo no puedo hablar, ¿no? Todos somos recuerdos De nosotros mismos Ahora estás hablando conmigo Y recuerdas estar haciendo Lo mismo que hace un instante ¿Pero qué había antes De que empezaras a guardar Este momento en tu memoria? ¿Había algo? Nuestra realidad es lo que Recordamos de ella Vives en un instante Que ya ha pasado Cada cual tiene su historia Y hay quien podría verte Como su antagonista Y para esa persona Esa sería la realidad ¿Cómo sabes si tus recuerdos Son más reales Que los de los demás? Si tu memoria desaparece Tu mundo deja de existir Si tus recuerdos cambian Esa es tu nueva realidad Aunque recuerdes cosas Que no han sucedido Las historias entre los demás Serán lo único que quede de ti ¿Quién serás en ellas? ¿Cuál será tu legado? No estoy enterándome de nada Puedes intentar convencerlos Conseguir que tu realidad Sea al menos una parte de la suya Pero es buena idea Si existe un número infinito De realidades ¿De qué sirve unir solo un par? Es tan fácil aceptar La importancia de tu propia realidad Que debes vivir pensando solo en ti Pero todos los días Cambiamos de realidades La nuestra La de nuestros seres cercanos La de personas que no conocemos Y a las que no volveremos a ver A cada paso cambian las historias De quienes te rodean Y esos cambios se propagan Retorciéndose Prendiendo pedazos Y sumando otros nuevos ¿Quién sabe qué nos espera Al final de esta cadena? ¿Sabes? Si en tu historia hay algo de bondad Tal vez mejor es la realidad de alguien Aunque solo sea un poco Y quizás si las historias de los demás Se acerquen un poquitín más a la tuya Eso significaría que tu mundo No está solo en tu cabeza Que has vivido también Por otra persona Perderás la flor que has cultivado Pero sabes que eso es inevitable Lo que puedes hacer Es salvarla de alguien Dará significado a tu vida Como te ha significado La del caballero Cuídala por favor Las flores no deben morir Es demasiado triste Mi mami nos llama A mi hermano y a mí Mis flores Cuando todo esto acabe Nos llevarás a mi mami Y a nosotros contigo Seremos buenos Te lo prometo Que estaremos esperando Ya no puedo hablar Ah, sí Logro es bloqueado Mundo de historias entrelazadas No, no Ya no puedo hablar más Vaya chapa me han dado Bueno, pero bonito Lo que me han contado Aquí no hay nada, ¿no? Mundo de historias entrelazadas ¿Y no puedes tirar la puerta abajo Desde el otro lado? ¿Me angurrean? Vamos al pico Ahí va Ah, cristalitos Ya sé yo Que se supone que hay aquí Toma Vale ¿Me he matado? ¿En serio? Bueno, pero mira Llego aquí El sorrito blanco Hola, amigo Qué vista más bonita, ¿no? Se va La fuente Logro es bloqueado La fuente ¿Será la niña? ¿Qué? ¿Qué? La flor de fuego, ¿no? ¿Es un bebé? ¿Representa el embarazo un bebé? Ah, ¿no? Como si estaba así como... Tocando la barriga, ¿sabes? ¿Qué pasa? Se está consumiendo ella Él quiere como ayudarla, ¿no? Y ella no quiere ¿Qué le pasa? Se está consumiendo o muriendo La niña La puerta ¿Os acordáis de esto? Necesito una llave Tengo que saber ¿Qué hay ahí dentro? Examinar Las cajas están cubiertas Por una tela con dibujos de ositos Odio esas criaturas Los ositos son los enemigos naturales De los conejitos Algún día los borraremos a todos De la faz de la tierra Con poderosos tallidos De justa venganza Y sus cenizas cubrirán Como un manto Los tejados de las casas de muñecas Joder, chaval Vaya perturbado Empuja la puerta ¿Puedo tirar cuando estábamos al otro lado? ¿O siempre intentas empujar? No puedo empujarla Como me ha dicho Hay un telescopio En lo alto del armario Me gusta mirar las estrellas A mí me gusta mirar Por las ventanas de los vecinos Puto psicópata ¿Y dónde encuentro esa llave? Baja, baja No puedo abrir, ¿verdad? Nope Poner la puerta abajo abierta Esta es la ventana que se rompió ¿Os acordáis? Cuando intenté coger el tarro Creo que hay un conducto cerca del techo Puedo usarla para entrar en su habitación ¿Qué? ¿Cómo? Eso da igual Esta flor sé que se cose mucho Hay agua por todas partes ¿Cómo que se cose mucho? La puerta está cerrada Qué pena En el bosque hay monstruos Quería invitarlos a pasar ¿El conejo está mal? ¿De la cabeza? Creo que ya están dentro ¿Ya están dentro? El puto conejo está loco, tío ¿Qué? ¿Qué? Ay, los platos Nos van a castigar ¿Y qué más da? Madre mía Pero qué estoy haciendo Qué desastre Qué rayada de videojuegos, gente No me estoy enterando de nada Y estamos ya prácticamente en el final A ver Sí, prácticamente el final Quedan dos fases A ver si en el final Se explica, tío Y nos enteramos Salir Espérate Examinar Premios en mercados Y cubiertos en polvo De polvo Completamente olvidados Desde hace mucho Antes no importaban mucho Pero ahora le dan exactamente igual ¿Cómo lo sabes? No me acuerdo Abrir ¿Abrir qué? Está haciendo mucho ruido Ya no tengo miedo Se ha ido Se refiere a su madre Es ella la que debe tener miedo Hay un pasaje encima de la puerta Puedes usar los libros para subir ¿Y esta puerta dónde lleva? Ah, vale La que estaba cerrada Espera Vale No está el pasaje ese ¿Aquí? Sí Vaya hostia No funciona Ah, sí, sí, funciona Abrir ¿Abrir el qué? Ah, mira, una llave Parece muy antigua Tiene que ser esta A examinar Todas las fotos están tapadas Y hace mucho que nadie Abre las ventanas El suelo está sucio Antes se obsesionaba Por tenerlo todo limpio Ella Pasó algo ¿Cómo sabes todo eso? Yo Quizás fui su juguete What? No te olvides de él Siempre está en el trabajo ¿Qué está haciendo? Examinar Examinar ¿Qué? Es que me pone examinar Examinar ¿Veis? Ah, no sé Vale Vamos a ver ¿Qué hay arriba? ¿Qué coño? Es una ratita, tío Bueno, ratita Es un mapache ¿Qué es eso? Asqueroso Es Era Creo que era un mapache ¿Cómo es posible? Aquí no hay nada Solo trastos viejos inservibles Las sombras ¿No? Gente Si vimos sombras Es que siempre hubo luz ¿Dónde están los niños secuestrados? ¿Dónde los han escondido? La chimenea ¿Qué? El conducto de la chimenea Pero si no hay chimenea ¿Ojo? ¿Ojo? ¿Un pasaje secreto? ¿Qué hace, niña? Hostias Está fuerte la niña ¿Eh? Para tumbar eso ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Le brilla la flor del pelo ¿Y esto? ¿Una habitación secreta? ¡Ay, Dios! El sótano está lleno de cosas viejas de niños Yo tenía razón La chimenea está aquí en el sótano Están secuestrando a niños ¡Quiero salir! ¡Quiero salir de aquí, por favor! ¿Cómo que están secuestrando a niños? Mamá, papá, por favor ¿Dónde estáis? ¿Qué es esta mierda tan turbia, tío? Logro desbloqueado Salas ocultas No puedes marcharte Si el volteante necesita Esto ya es el final, ¿eh? Mirad Ya está Estamos en el final Fuera de aquí, coño Fuera de aquí, coño Dejar que el dolor te disuelva Dejar que el dolor te disuelva A mí no me disuelve nada, ¿eh? ¿Cómo subo? Ah, vale Los puros de corazón siguen cultivando sus flores El secreto sigue vivo No me atacan No me atacan estos tíos No me atacan No me atacan No me atacan los Un montón No me atacan los Para los negros son sus soles No No lo ataques I No No I No No So So Este es el guardián Tengo que salir Tengo que salir antes de que vuelva No tengas miedo Encontraremos mi casa Solo tengo que coger Provisiones Agua, hay que coger agua Esto es el final ya Mira el padre ¿Por qué me has secuestrado? ¿Qué te pasa? Llamé con papá y mamá Si es tu padre Creo El guardián No, el caballero Tío Demasiado pesar y mucho dolor En este videojuego No sé A pesar de que todavía No he entendido la historia Siento demasiado pesar Y mucho dolor Jugando esto Y mucha tristeza A pesar de que no entiendo nada ¿Qué va a hacer con la flor? ¿Dónde están mis padres? ¿Qué les ha pasado? Está llorando Está llorando Este es elante ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Amén. ¿La serpiente? Madre mía, pero... Pobre hombre, el caballero, joder, las ha pasado putas, eh. Es un pro. Wow. ¿Tendré que pelear yo o será una cinemática? Joder, cómo le sacuden, pobrecillo. ¡Toma! 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 El guardián. Hostia, a ver, vete el guardián al fondo. Hombre, no. Deja en paz al caballero, ya. Déjalo en paz. Hostia. ¿Y esta quién es? Esta es la madre. ¿Pero por qué hay sangre? ¿Qué está pasando, tío? Lleva un cuchillo ensangrentado, ¿no? En la mano. El teléfono. Mira el conejo. No. Vamos a irnos los tres. Como queríamos. Ya está, ya está con ella. Pronto también iré yo. No va a matar la niña, ¿no? ¿Qué le ha dado? Ah, es ella que está herida. No sé qué está pasando, tío. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 She blamed you. Some have to face more pain than they can handle. And the pain broke her. She wanted them to leave together. To follow their flower. And that night, they did leave. She took him with her. She took my son. She took him with her. She took him with her. Hello? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, 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 no. No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Es una situación bastante complicada. Ese último mensaje me ha tocado mucho. Entonces, la madre, ¿vale? Totalmente loca. Creo que llama a su padre por teléfono. Y le dice que pronto, pues eso, que se va a reunir con su hija. Porque lo que está viviendo, pues, no quiere, ¿no? No quiere a la niña adoptiva, ni quiere más a su marido porque es la culpa de la muerte. Entonces, mata a su marido, ¿vale? Y se suicida a ella. No mata a la niña. A la niña rubia no la mata, sino que se suicida a ella. Mata primero a su marido y luego se suicida a ella. Entonces, el abuelo al llegar, ¿vale? Porque, ¿os acordáis, no? Que ella llama por teléfono y le dice, se va a reunir, no sé cuánto. Voy a reunirme con ella, no sé cuánto. Entonces aparece este señor colgando el teléfono y sale corriendo. Sale corriendo a buscar a su hija. A ver qué está pasando. Y encuentra a la niña. ¿Sabes? Encuentra a la niña en la casa adoptiva de donde la sacaron. Y donde él se rompe el suelo y caen al vacío y tal. Pero la salva. Y es por eso que al final, el hombre, pues, triste, ¿no? Por haber perdido a su hija, a su yerno, haber perdido a su nieta. Pues, vive con ese dolor. El hombre vive con ese dolor toda su vida. Y al final se sienta en el banco y está la niña ya crecidita. A la que salvó. Porque cayeron y tal de la casa esa. Pero igual es una metáfora, ¿no? De la casa. Y pues eso. Y él le cuenta esa historia a la niña. Por eso que la niña le dice, ¿te acuerdas la historia que me contaste? Sobre el dolor, no sé cuánto. Entonces es una historia de eso. Es una historia sobre la aceptación del dolor. De intentar vivir con ello. O de todos los pasos o las etapas que sufrimos. O las formas en las que tenemos cada uno de lidiar con el pesar, con la pena, con la culpa. Es duro, tío. Es una historia durísima, madre de Jesucristo. Lo único que la historia del caballero es lo que no sé cómo... No sé cómo enlazar la historia del caballero. ¿Por qué tengo la historia del hombre? Bueno, el hombre es el caballero, supongo. Luchando contra el dolor, ¿no? Y la aceptación. Puede ser eso. Sí, porque el hombre es el que recuerda. O el que se mete en la mente del caballero o algo así. Porque siempre que estamos con él, vamos al caballero. Y cuando acaba el caballero, volvemos con el hombre. Está como agitado, ¿no? Como pensando en ello. Puede ser eso. Va, durísimo. Recapitulamos. Muere la hija, ¿vale? La madre se vuelve loca. Culpa al padre. Le mata. Se suicida a ella. Y la niña adoptiva, que cogió el hombre pensando que la niña, pues, iba a suplir, ¿no? Esa carencia de la hija muerta. No ocurre. Pues eso, también acaba sucumbiendo un poquito, pues, a la depresión y tal. Él le mata a ella. Se suicida. Y antes de suicidarse, pues, llama a su padre. Voy a hacer esto, no sé cuánto. Es que es muy duro, tío. Es súper duro. Es súper duro. Llama a su padre para decirle que se va a suicidar. Por eso el padre sale corriendo. Y la encuentra muerta. Encuentra muerto a su yerno. Y coge a su, digamos, a su nieta adoptiva y se va con ella. Qué duro, tío. Qué juego tan duro. Me ha encantado. Me ha destruido la mente. No he entendido nada hasta el final. Al final até todos los cabos y dije, hostia, me ha venido toda la mente como una revelación. Gente, espero que os haya gustado. Creo que ha sido una de las series más satisfactorias y más duras que hemos jugado, visto y sufrido en este canal. Pero ha valido la pena. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Hasta otra.